Fue apresado el abogado Johnny Portorreal. El abogado Johnny Portorreal será presentado a un tribunal en las próximas horas para conocerle medida de coerción en su contra, acusado de presuntamente timar a la familia Rosario. Como sucede en estos casos, el Ministerio Público pedirá prisión preventiva contra Portorreal, quien duró más de un año escondido desde que se emitió una orden de arresto en su contra. Fue apresado en una villa de Boca Chica, según el fiscal Juan Ramírez, del Departamento de Prófugos de la Fiscalía del Distrito Nacional. Tres de nuestros agentes de la PNC han fallecido, víctimas del fuego de las pandillas. Lo que se le viene es mucho mayor, van a pagar caro. Un grupo de tres policías realizaba un patrullaje en la Colonia Realidad, en Santa Ana, cuando fueron cobardemente atacados por un grupo de terroristas, quienes le quitaron la vida a nuestros héroes, asesinando a los tres, un inspector y dos agentes, uno de ellos, mujer. Nuestros héroes cayeron, pero lograron herir a uno de los pandilleros, que se encuentra en custodia en el hospital, esperando ser interrogado. Este pandillero herido, cuyo nombre es José Héctor Bernal Colocho, alias Negro, salió de la cárcel por cumplimiento de condena el 24 de marzo, tres días antes del régimen de excepción. Mujer condenó a su hija por salir embarazada y la encontraron ahorcada. Una mujer fue encontrada ahorcada la noche del lunes en el interior de una habitación en el sector Los Boquerosos del municipio Eugenio María de Hostos de la provincia Duarte. Se trata de Jailin María Ogando Alejo, de 43 años, oriunda de Villa Altagracia. La dama se encontraba compartiendo con algunos vecinos y de repente se retiró de la reunión, pero nunca regresó, reseña la nota policial. Johnny Depp desmiente su regreso como Jack Sparrow a cambio de 301 millones de dólares. Todos los días se publican rumores más o menos fiables sobre Hollywood. Algunos no son más que meros disparates en los que se basa la existencia de ciertas páginas, pero otros acaban cogiendo tracción. Eso es lo que ha sucedido con uno que afirmaba que Disney había ofrecido 301 millones de dólares a Johnny Depp para regresar como Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6, algo que el propio actor ha tenido que desmentir a través de su representante. Motorista, calibrando, mata a mujer en La Romana. Una mujer perdió la vida en la noche del martes impactada por un motorista cuando iba calibrando, su motocicleta. El hecho sucedió en el sector de Villa Pereira de la ciudad de La Romana y quedó captado en video, donde se puede ver claramente como el motorista no tiene control de la motocicleta acabando de bajar la llanta delantera y a toda velocidad impacta a la dama. Se trata de Benita Quesada Núñez de aproximadamente 56 años de edad. El conductor de la motocicleta que transitaba a alta velocidad iba hasta sin luz. Airbnb prohíbe las fiestas y eventos en todo el mundo de modo permanente. La medida se impuso de modo temporal durante la pandemia, pero resultó muy popular entre los anfitriones, es decir, quienes ponen a disposición sus casas. La compañía dice que esta regla ha llegado a ser mucho más que una medida de salud pública, desde que la introdujo en agosto de 2020. Se ha convertido en una política comunitaria fundamental para dar apoyo a nuestros anfitriones y sus vecinos, dijo la compañía con sede en San Francisco, Estados Unidos.